Hola, yo soy Sergio Lloreme Mendoza, peleo en la división de Mosca. Mi rival se llama Javier Torres. Pues vengo yo prácticamente de la nada, porque mi familia no se ha dedicado a esto del boxeo. Solo mi papá, pero nunca llegó a profesional, entonces mis aspiraciones es sacar adelante a la familia, ser campeón mundial, ayudar a mi familia económicamente. Firme recientemente, de hecho fue en mi cumpleaños, el 28 de marzo, con la empresa de Boxstar. Boxstar Promotion es una empresa grande, que yo ya la había visto. Tienen varios campeones mundiales, entre ellos el Bronco Lara. Es un peleador que es de mis favoritos, entonces quedar en una promotora junto con él, para mí es un gran logro y un sueño. Esta pelea la voy a acabar por knockout. Vengo bien preparado, bien fuerte. Traemos una estrategia muy bien planificada. Esta pelea es para mi esposa y para mi niño que viene en camino. Se va a llamar Emiliano, mi pequeño Emiliano. Y por ello doy mi vida aquí en el RIM para que no les falte nada.